Bienvenidos de vuelta. La nueva edición del concurso de español de CGTN celebró el domingo la cuarta escala de su primera fase en la Ciudad de México con la participación de nueve concursantes. Esta etapa también ha hecho parada en ciudades como Lima, Beijing y Shanghái. La primera fase del concurso de español de CGTN se celebró en la Ciudad de México el 30 de septiembre con el objetivo de seleccionar a concursantes chinos que residan en el país norteamericano. El certamen aspira a fomentar el interés por el aprendizaje de la lengua española, así como a profundizar el conocimiento entre las naciones hispanohablantes y China. El concurso se realiza cada dos años y despierta suma tensión entre el público de América Latina, España y China. En esta edición llega con nuevos retos que aumentan su atractivo y la competitividad, además de elevar el número de participantes. La selección previa también ha tenido lugar en las ciudades chinas de Beijing y Shanghái y en Lima, Perú. En su escala mexicana el concurso se dividió en dos etapas, una titulada Muéstrame tu talento en la que los chinos se presentaron e hicieron gala de sus habilidades, respondiendo con fluidez a las preguntas planteadas por el jurado y la segunda una presentación oral sobre un tema elegido al azar. Bueno, estas presentaciones me parecieron muy interesantes y muy creativas. En el caso de otras chicas como la que bailó, ese sentimiento que le pone al bailar me parece extraordinario. Y lo que también me parece muy importante es cómo han logrado captar el espíritu de la cultura mexicana, cómo han estado ellas involucrándose en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de ser como mexicanos. Estoy muy impresionada con el nivel, nivel del manejo de la lengua de todos los concursantes, en este caso todas las concursantes. Ver también el baile de la costaricense, china, cubana, flamenco, eso es finalmente la interculturalidad. Ella unió a Costa Rica, a China, a Cuba y a España, a los gitanos de España por medio del flamenco. Los participantes seleccionados en estas ciudades viajarán a China para la semifinal y la final del certamen, que se llevarán a cabo en noviembre y que contarán con la presencia de varias personalidades como presentadores y miembros del jurado. El concurso se transmitirá en televisión a nivel nacional e internacional y los internautas de todo el mundo también podrán sintonizarlo. Los ganadores recibirán varios premios otorgados por patrocinadores, entre ellos viajes y becas de estudios universitarios. Hoy en el concurso yo hice mi presentación cultural con un baile de flamenco. La copla que yo bailé se llama sevillanas, que es un tipo de baile originalmente, un baile popular en la provincia de Sevilla, en España. Sabemos que flamenco tiene mucho origen entre los gitanos del sur de España y ha dejado mucha influencia en Cuba. Yo aprendí flamenco con los artistas cubanos. Mi presentación es una recitación de un poema china y es una combinación de la canción y también de baile y también de la recitación de poemas de una forma un poco nueva. Me gusta esta forma porque a mí me parece muy bueno aprender otro idioma y también a base de su propia cultura, que es cultura china. En esta competencia he elegido los tarabaranguas como mi taranto para mostrarles que al principio no puedo encontrar ningún taranto que merece ser compartido con ustedes. Pero creo que los tarabaranguas reflejan un aspecto muy importante sobre este idioma. Es que antes he pensado mucho en el talento, pero es que porque me gusta mucho cantar, entonces decidí que lo mejor es que cantar una canción y corre es la única canción que puedo recortar las letras. Y junto con el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y España y otros países hispanohablantes, hay una gran necesidad de jóvenes, de personas que dominan este idioma. Por eso yo creo que los jóvenes que conocen, estudian y dominan este idioma van a tener mucho futuro. Yo espero que el canal español juegue un papel importante en la promoción del español en China. Y estoy muy contento de ver que muchos jóvenes hablan muy bien este idioma. Es un idioma muy lindo, es un idioma muy romántico, como dicen algunos que es la prisa en el bosque. Y es uno de los idiomas que a mí me parece más bonito del mundo. La ganadora del primer lugar en la Ciudad de México, Qin Mingyue, viajará a China para participar en noviembre en las siguientes etapas en Beijing. CGTN en español.